Muy buen día a toda la comunidad de Cogua, especialmente a este grupo de mujeres de la vereda de Paramo Alto, hoy haciendo entrega de esta tarjeta agropecuaria que hace parte de los proyectos que tenemos desde la Gerencia de Desarrollo Económico en el municipio de Cogua y que venimos articulando con el Departamento, la Gobernación de Cundinamarca. Un saludo y un agradecimiento muy especial a nuestro gobernador Nicolás García, a César Carrillo, el gerente de la comercializadora y pues por supuesto a los funcionarios que nos acompañan de esta gerencia, hoy haciendo entrega de esta tarjeta a nuestras mujeres, nuestras mujeres rurales, mujeres que producen la tierra, que tienen sus proyectos productivos, sus emprendimientos y pues hoy entregándoles esta tarjeta agropecuaria, las cuales van a poder hacer ellas un intercambio en los almacenes que tenemos en el municipio de Cogua con los cuales se ha hecho convenio para que puedan ellas cambiar este bono en relación con sus productos de acuerdo a lo que cada una de ellas necesita, bien en el componente agro o en el componente pecuario, pues la idea es para mejorar su producción, para mejorar su trabajo en el campo y lo más importante este proyecto de reactivación económica, especialmente a las mujeres, la mujer rural de nuestro municipio, mujeres en nuestra asociación que reciben también hoy esta tarjeta agropecuaria. Un agradecimiento muy especial a Miguel Atuesta, nuestro gerente de desarrollo económico y pues seguimos cumpliendo también con los planes, los programas y los proyectos especialmente para nuestras mujeres rurales de nuestro plan de desarrollo Cogua en buenas manos. Una excelente estrategia de la gobernación de Cundinamarca, de la agencia comercializadora de Cundinamarca y pues hoy nos encontramos con 29 beneficiarias de este proceso, es la segunda entrega, en la primera entrega el año anterior se vieron beneficiados 51 campesinos del municipio de Cogua y pues desde la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental, brindándoles ese apoyo para la nueva convocatoria que pueda sacar la comercializadora, que estén pendientes las personas del municipio de Cogua en nuestras redes sociales, de las convocatorias que pueden sacar para otros proyectos también y para la inscripción y para poder obtener la siguiente tarjeta agropecuaria. Es una tarjeta que les va a servir, son un bono de 250 mil pesos, lo cual pues también con el aporte de ellas de 250 mil pesos pueden hacer las diferentes compras en el local que está certificado por la gobernación de Cundinamarca. Hago parte del grupo de colaboradores de la agencia de comercialización e innovación para el desarrollo de Cundinamarca y el equipo que hoy me acompaña, hacemos parte de la sugerencia de alianzas y asociatividad. Con este apoyo de una tarjeta agropecuaria cargada con 250 mil pesos y que ellos pueden invertir uno a uno, un peso colocan ellos, otro peso coloca la agencia de comercialización. Ellos de pronto pueden llegar a la tienda aliada y hacer sus compras en las necesidades que a bien lo tengan, invertir este tipo de recursos, es una estrategia demasiado importante. Llegan apoyando más a las mujeres, al campo, porque pues ahí es donde está la parte más fuerte de las ciudades, la papa, la comida, todo. Para siembra de papa, somos agropecuarios como papa, la alberja y sí algo para pollos. Y bueno, yo invito a las personas, a los ciudadanos a que se incorporen a estas ayudas, a estos beneficios, porque son buenas, son aprovechables y lo impulsan a uno mucho. Hoy estoy acá representando a estas mujeres de la vereda de Páramo Alto, donde las incentivé a que nos uniéramos, a que trabajáramos en equipo, a que fortaleciéramos toda esa asociación. En la asociación ya hay un grupo de mujeres, que es de más o menos 12 mujeres, que iniciaron con su proceso con una huerta casera. Quise apoyarlas, quise estar con ellas, entonces a raíz de ella, de ese pequeño grupo de mujeres, quise vincular a más para que podamos trabajar, donde buscamos productos de la región, del municipio. Para todas hay una puerta abierta en la Gerencia de Desarrollo Económico, donde hay proyectos maravillosos, hay muchísimos recursos y debemos de aprovecharlos. Pero tenemos que poner nuestro granito de arena, que es acudiendo, tocando puertas y así serán abiertas.